Música No, es la primera vez que venimos con mi familia de Río Cuarto, Córdoba y nos pareció muy linda, el tiempo acompaña porque está nublado, está lindo para pasear. Somos de Benavides y está hermoso, la verdad que las plantas dentro, los bolsays, impresionante. No es la primera vez que vengo a la fiesta de la flor porque vivo en Escobar y acá a unas cuadras, así que bueno, me gusta, trato siempre de venir y siempre el pabellón más lindo es este, en el que estamos ahora. Hace varios años que venimos, somos de familia de productores y este año está bastante linda, mucha más cantidad de flores, está mucho más linda armada me parece, por el tema del aniversario. Lo que más me gustó es esta arcada en tronco que tenemos acá al costado, como es este, me parece bárbaro toda la composición que hicieron con distintas especies, hay helechos, hay todas especies diferentes. Y acá, bueno, el tema de la época, porque en esta época tenés por ejemplo el tema de las azaleas, que es lo que más está en flor ahora, esta es la mejor época en realidad, para hacer la fiesta porque es cuando más cantidad de flores estén floreciendo. Me encantó, me encantan las flores, cómo arreglan los pabellones, las plantas que hay, las azaleas, las yerberas, no sé, un montón de flores me gustan. Y las plantas de interior sobre todo también. Las cascadas que armaron, cómo prepararon los arreglos florales, todos los colores, la variedad de colores que hay dentro de los pabellones, y es lo que para mí es lo más lindo. Mucho de la forma, los adornos, los bonsai, quizá está hermoso, los catus, las plantas carnívoras, bueno, de todo, la verdad que hay que venir y ver. Ojalá, digamos, a todo el mundo le gustara, sé que vienen muchas excursiones, que hacen muchas excursiones de capital, que vienen de otras localidades, pero la verdad que está muy lindo. Es muy natural, al que le gusta la naturaleza y sobre todo las flores, es especial. ¡Gracias!